Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y venimos a hablar de la rentabilidad de Kuwailian. Ya sabéis que es una estafa piramidal o Ponzi de la que venimos hablando desde el pasado mes de abril, ya prácticamente va a hacer un año. Pues cuando empezamos a hablar de ellos, daban una rentabilidad del 15% mensual. Y esta rentabilidad ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando hasta que en diciembre ya fue de un 13% anual en vez de mensual un 15%, un 13% anual. O sea, ha bajado más de un 90%, pero es que de ese 15% anual en este mes de enero hemos pasado a un 3% anual. Y la gente ya se pregunta si podría dar rentabilidad negativa. Para empezar que su dinero no está y que desde el principio ha desaparecido y que esto es todo un bulo, nada existe aquí. Pero bueno, mientras están pagando intereses con las nuevas licencias que venden, porque hay una billetera que se puede observar cada vez que una persona compra una licencia de activación y se ve que aún tienen un flujo de 40 o 50 personas al día que entran y con eso van pudiendo pagar, pero cada vez menos porque cada vez la base es más grande y no crece el número de captaciones, sino que se ha estancado o incluso decrece. Entonces, ¿cómo podría Kuwailia entrar una rentabilidad negativa? Pues nosotros dijimos hace un par de semanas, estableciendo una cuota anual, de modo que digan, tú has de pagar 200 dólares al año, pues claro, para una persona que tiene una cuenta de 2.200 dólares es un 10%, mientras que con el interés a lo mejor solo te rinde un 7% en el año ya has de pagar una cuota que te supone un 10%. Pues si la cuota es de 100 dólares, pues el que tenga 1000 le va a suponer un 10%, el que tenga 500 le va a suponer un 20%. Si la cuota es solo de 50 dólares, seguirá siendo un 50% para aquellos de 500 y más incluso para aquellos de menos. Entonces, vamos a ver cómo la rentabilidad total de Kuwailia, incluido el efecto rentabilidad más el efecto cuota, va a ser negativa y a partir de aquí, no sabemos en qué momento se dará la quiebra definitiva porque el dinero no es reclamable hasta el cabo de los 1000 días, pero en la medida que ya hay personas tomando medidas legales con abogados, por lo menos nos consta desde el mes de diciembre, pues seguro que en este año se va a precipitar la caída de Kuwailia y la gente no va a recuperar su rentabilidad final. ¿De acuerdo? Todo apunta a que estamos ya muy próximos a ese momento y la bajada última de rentabilidad de un 13% anualizado, es decir, lo que sea en el mes, un 1, tanto en el mes que anualizado es un 13%, hemos pasado a una rentabilidad anualizada del 3%, ¿vale? O sea, después de haber caído un 90%, la rentabilidad ha vuelto a caer otro 75%, ¿de acuerdo? O sea, que hemos caído el 90% y del 10% que quedaba, hemos caído el 7,5%, o sea que llevamos una caída del 97,5% en la rentabilidad en los últimos 8 meses. Eso ya nos da un indicativo muy claro de que básicamente si el dinero fuera reclamable ya estarían quebrados incluso. Y es normal, tras el efecto Arby Start, esto es como un dominó y van cayendo todos los poncis uno detrás de otro. Espero que os haya gustado el vídeo, bendiciones amigos, muchos likes y muchos comentarios.